Cuando gozaba por el fondo de los llanos Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del más invasinante de su mano Y nos cantamos en la playa de la noche Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trenes de tiempo de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de abuelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de abuelito pero con la de pescado Por la mañana dos soldados indurones Me condujeron a la corte de los llanos Se me acusaba que no vende de los dolores A las sirenas me comieron los rayos Como ninguno me creyera me mandaron un puchilar Cuando aparece mi sirena me cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de abuelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de abuelito pero con la de pescado Y véngase compadre Vamos a brindar por el heredero Vámonos Dice que me van a enseñar a andar Bajo el agua se nace en el agua Si nadie se nace en el agua Si nadie se nace en el agua Ah que huerto tan abezado Demas dice que nació en el mar Enfrenta de matamoros ¡Qué calor! ¡Oye! Una mañana dos soldados y judones Me congoeron a la corte de metuno Se me acusaba que en los viernes de los dolores A las sirenas me comieron los rayos Como ninguno me creyera me mandaron un puchilar La pared de mi chirena y cuenta toda la edad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de abuelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de abuelito pero con la de pescado 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 Este es la historia de la mujer Que me dejó bien escamado Mi sirenita ¿ oração? Rai, Rai, Rai Rai, Rai, Rai Rai, Rai, Rai 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 Bravo Rai Bravo Bravo